Échenle al ruso. Alfredo Adame exhibe a Canelo Álvarez, y se apunta para destruir a Dimitri Vivol. El presentador pidió medirse al invicto ruso para vengar la derrota de Canelo Álvarez. Alfredo Adame vuelve a ser tendencia en las redes, pero esta vez no por pelear o quererse agarrar a golpes con alguien. El presentador se convirtió en el noveno eliminado de la casa de los famosos Eva en una noticia que quizá lo puso de mal humor. Aquí recordaremos cuando exhibió a Saúl Canelo Álvarez, y se apuntó para destruir a Dimitri Vivol. Esta celebridad es conocida por su mecha corta, y protagonizar una gran cantidad de pleitos callejeros. La fama peleonera de Alfredo Adame provocó que estuviera cerca de destruirse en el cuadrilátero contra Carlos Trejo, su rivalidad iba encaminada a terminar en el ring, sin embargo, al final la batalla terminó por cancelarse. Alfredo Adame pidió pelear contra Dimitri Vivol Fue en mayo de 2022 cuando Dimitri Vivol exhibió a Canelo Álvarez tras derrotarlo por decisión unánime en una pelea que sorprendió al mundo del boxeo. Alfredo Adame no perdió el tiempo, y de inmediato se apuntó para destruir al campeón semicompleto de la AM. «Tráiganme al ruso», escribió en sus redes sociales en aquel entonces. Eso no fue todo, Alfredo Adame también le pidió a Canelo Álvarez quedarse tranquilo porque cobraría venganza de aquel descalabro en Las Vegas. El polémico actor siempre encuentra la manera de dar de qué hablar, antes era por sus apariciones en la televisión, ahora por exhibirse con peleas en la calle, y la reciente eliminación de la casa de los famosos. «Tranquilo Canelo, esta me la cobro yo». Para el recuerdo quedará el día que la celebridad exhibió a Canelo Álvarez, y se apuntó a destruir a Dimitri Vivol. El campeón ruso de la AM se convirtió en el nuevo devor a mexicanos tras derrotar al Tapatío y meses después a Gilberto Zurdo Ramírez. Hasta el momento nadie ha podido cobrar venganza de sus derrotas.